Vamos a leer nuestra historia de los accidentes jerográficos y podemos aprender más sobre los accidentes jerográficos. ¿Qué son los accidentes jerográficos? ¿Qué son? Los accidentes jerográficos son las evalaciones y depresiones de la superficie de la Tierra. La superficie de la Tierra tiene montañas, valles, mesetas y llanuras. Las montañas son los accidentes jerográficos más altos de la Tierra. ¡Wow! Y también aprendimos en el primer video que las montañas tienen una punta. Hay montañas en los siete continentes. La montaña más alta de todos es el Monte Everest. Podemos ver aquí, está bien alto. Los valles son áreas de terreno bajo entre montañas. Aquí podemos ver que el valle está en medio de dos montañas. Los ríos o los glaciares pueden formar valles. Aquí dice que los ríos hacen valles en una forma B. Y los glaciares hacen valles en forma de U. Wow, yo no sabía eso. Un terreno plano y bajo se llama llanura. Las llanuras se encuentran en el centro de los continentes. Las llanuras son muy antiguas porque toman mucho tiempo en formarse. ¡Uh! Las mesetas son áreas de terreno alto y plano. ¿Qué accidentes jerográficos hay en tu alrededor? Entonces, las mesetas son áreas de terreno alto y plano. ¡Ups! ¿Y cuáles son unas accidentes jerográficas alrededor de ti? Hay montañas, hay llenuras, valles. ¿Qué hay alrededor de ustedes? Ya que leímos nuestro libro y también repasamos nuestro vocabulario, vamos a ver su actividad de hoy. Para su actividad de hoy van a ver estos ocho tipos de accidentes jerográficos y también van a ver estos nombres y van a poner una línea de nombre a la imagen. Por ejemplo, una península. ¿Cuál imagen enseñó una península? Cuando la encuentran, van a la palabra península y con el botón de lápiz en su iPad dibujan una línea hasta la imagen de la península. Luego, tenemos una planínsula. Planínsula es lo mismo de una llanura. Entonces, esos dos son iguales. Entonces, ¿cuál imagen enseña una planínsula? Una llanura. Y vas y le pones una línea, ¿cuál imagen enseña la planínsula? Valle. Valle. ¿Cuál imagen enseña el valle? Cuando lo encuentras, pones una línea desde la palabra valle hasta la imagen. Volcán. ¿Cuál imagen enseña un volcán? Cañón. ¿Cuál enseña, la imagen enseña un cañón? Colinas. ¿Dónde están las colinas? Isla. ¿Cuál imagen enseña una isla? Y montaña. ¿Cuál imagen enseña montañas? Cuando acabe, oprime el botón guardar en su tableta y entrega a su maestra en Google Classroom. Los veo la próxima vez. Adiós. 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 Adiós.